¿Qué libertador de América tiene un monumento en Cádiz junto a la iglesia de San José? Junto a la iglesia de San José... Me damos estupendo. Recuerdo lo mismo. ¿Con qué nombre se conoce el montadito de caballa, rodajas de tomate y mayonesa? Hombre, este es fácil, este es el dobladillo gaditano. ¿Qué expresidentes iberoamericanos han conseguido el premio Cortes de la Libertad? Pues... Mújica. En plural, ¿eh? La pregunta, ¿eh? Son varios. Pues... Mújica... Me suene así... No recuerdo más. ¿Quién es el autor de Capricho Andaluz? Capricho Andaluz. ¿Quién marcó el gol que dio el primer trofeo de Carranza al Cádiz? ¿Dieguito fue? ¿Dieguito? ¿A qué museo de Cádiz tengo que ir para ver una colección de Zurbarán? De Zurbarán... De Zurbarán... De Zurbarán... De Zurbarán... De Zurbarán... Pues no sé si es al... Bueno... Me pone ahora mismo... Estoy bloqueado. ¿Qué entrenador consiguió que el Cádiz por primera vez permaneciera en Primera División? ¿David Vidal? No.